A ver, estamos con... Ay, que ha ganado antes de ser Flippy28, no, Waku, el cambio a la corona. Vale, vamos a jugar. Venga, no... Ya ha salido el reloj tic-tac a las anteriores. Así que vamos a poner... A ver, Castillo de Bush. Ah, la de las tuberías que pedí ya antes que no salió. En la anterior partida. Mario Kart. No, por aquí no es... No, por aquí no es... No, por aquí no es... No, por aquí no hayan... No, por aquí no hayan... A ver, hay que tirar esto... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mírale conmigba! ¡Va por detrás! ¡No! ¡Hostia! ¡Macho afuera! ¡Qué bueno! No sé en qué vida o en qué signo que no me venía. ¡Va por detrás! 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 Vale, pues vamos a cambiar por aquí Venga, parque bebé El lío padre Venga, parque bebé 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 Venga, parque bebé